y Jorge Adonis Pérez Prado. A mi sombrero te dirás si es verdad que yo te quiero. Ay si me quieres menos dice no me estás entreteniendo. Ay mira que yo tengo uno que por mi se andan muriendo. Ay pregúntale, pregúntale, pregúntale a mi sombrero. Ay, pregúntale a mi sombrero, el moreno que ya quiere Ay, pregúntale a mi sombrero, si es verdad que ya te quiero Ay, pregúntale a mi sombrero, si es verdad que ya te quiero Ay, yo no canto porque sé, ni porque mi voz es buena Ay, pregúntale a mi sombrero, si es verdad que ya te quiero Ay, pregúntale a mi sombrero Ay, pregúntale a mi sombrero, si es verdad que ya te quiero Ay, pregúntale a mi sombrero, el moreno que ya quiere Ay, pregúntale a mi sombrero 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 Ay, pregúntale a mi sombrero